Qatar 2022, ¿cuáles serán las reglas para los aficionados extranjeros en el mundial de fútbol? Con el objetivo de que los aficionados que ingresen a Qatar disfruten su estancia lo mejor posible, los organizadores de la Copa del Mundo han emitido algunas recomendaciones. Ya estamos a pocos días del comienzo de la Copa del Mundo Qatar 2022, que arranca el próximo 20 de noviembre, por lo que si eres uno de los afortunados que viajará para seguir a las elecciones de sus países, seguramente estarás de lleno en los preparativos de viaje. Pero al ser la primera vez que la justa deportiva se celebra en un país árabe, también deberán ajustarse a algunas reglas. La cultura y tradiciones de los qataríes son muy distintas a las occidentales. En Medio Oriente siguen leyes y normas que deben seguir para evitar posibles multas o sanciones. Beber en la vía pública La venta de alcohol estará limitada en Qatar, por lo que será mejor que deje las celebraciones para los lugares específicos en el que estarán disponibles bebidas alcohólicas, como bares y hoteles, ya que si no es así, podrán sancionarte al estar prohibido su consumo en las calles. Se ha reportado que en los estadios no habrá alcohol. La restricción también abarca introducir botellas a Qatar, incluso si se obtiene en las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos. Código de vestimenta. Si las mujeres llevan faldas, shorts o vestidos, el corte deberá ser debajo de la rodilla. Aunque las restricciones son más relajadas con los extranjeros, las autoridades han preferido emitir ciertas recomendaciones. Otra prenda que se ha exhortado a evitar son los lejins o las prendas que puedan interpretarse como reveladoras. En cuanto a los hombres, prefieren no ver dibujos o frases ofensivas en sus playeras, así como pantalones que estén rotos o rasgados y muestren un poco de piel. Tirar basura en la vía pública. No te arriesgues a que tus ahorros se vayan en una multa si te descubren tirando basura en la vía pública. La sanción sería de 10.000 liares cataríes. Si esto no te dice nada, tal vez la conversión, ya sea en pesos o en dólares, te haga cambiar de opinión. Hace unos meses se extendió el rumor de que las relaciones extramaritales serían sancionadas durante el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, las autoridades aclararon que no habrá ninguna represión, persecución ni sanciones para los aficionados que asistan a la Copa del Mundo.